La Consejería de Presidencia y Salud Pública está llevando a cabo actuaciones artísticas para mejorar la imagen y dinamizar los mercados de Melilla para que los melillenses recuperen el hábito de comprar en los mismos. Con el objetivo de mantener vivos estos espacios, el área que dirige Paz Velázquez ha actuado en esta ocasión en el mercado del Barrio de la Victoria, con el fin de renovar su imagen. Para ello se han cambiado las ventanas superiores para dejar entrar más luminosidad y se ha realizado un espectacular mural sobre los laterales y el techo interior desarrollado por Miguel Duplas. El mural consiste en un skyline de la ciudad de 360 grados y cuyo punto de origen es la situación geográfica del mercado. Se ha representado por su lado este y oeste un amanecer y un atardecer respectivamente, quedando el techo a modo de bóveda decorado con nubes y dos aves. La consejería invita a los melillenses a visitar la instalación y al mismo tiempo que puedan realizar sus compras, disfruten de un maravilloso espectáculo visual. Para la consejera es una prioridad que los mercados locales se sigan manteniendo, de ahí que el equipo de trabajo del viceconsejero Juan José Torreblanca esté tomando todas las medidas para que se mantengan en el mejor estado posible. Además, Paz Velázquez confía en que durante el año 2018 en el mercado del Real se realicen actuaciones similares que mejoren su imagen.